Haremos lo que es un rico jugo de lo que es piña, manzana y papaya. Este jugo nos ayuda a lo que es en la parte digestiva, ya que una de las funciones es ideal para personas con problemas dentales. Y para iniciar utilizaremos lo que son dos rodajas de piña, tenemos lo que es una manzana y vamos a utilizar lo que son dos porciones y la mitad de lo que es la papaya. Ahora lo que vamos a hacer es cortarla en trocitos, igualmente en la piña. Ya tenemos listo lo que es la papaya, hoy vamos con la piña. Y con la piña vamos a hacer algo diferente, vamos a cortar la parte de acá y vamos a dejar lo que es la parte de en medio, ya que esta es un poco picante y daña nuestra garganta. Vamos a ir quitando lo que son estas partes y esto lo vamos a quitar y dejamos lo que es esta parte de la piña. Y ahora lo que es con la manzana la vamos a partir por mitad. Y le vamos a quitar lo que es la parte de este tronquito y la parte de este lado, igualmente la vamos a partir en trocitos. Ya lo hemos cortado, ahora lo vamos a agregar lo que es al recipiente de la licuadora. Ahora que tenemos nuestros tres ingredientes le vamos a agregar lo que son dos vasos de agua. Y procedemos lo que es a licuarlo. Ya que hemos licuado lo que es este rico jugo, ya está listo para poder servirlo. Otra de las funciones de lo que es este rico jugo es también que el estómago delicado, también ayuda a la digestión pesada, alivia lo que son los dolores estomacales, indigestión y estreñimiento. Rehidrata y suaviza lo que es la mucosa intestinal. Y ya tenemos de esta manera lo que es este rico jugo de manzana con piña y lo que es papaya. Está la verdad muy sabroso, no es necesario colarlo. Una de las sugerencias sería tomar un vaso después de la comida tres veces a la semana. Una manzana mediana de 150 gramos tiene 80 calorías. Es un elemento imprescindible en la dieta de adelgazamiento. Así que te queda lo que es esta información y puedas lo que es realizar este rico jugo de manzana, piña y papaya. Nos vemos a la próxima.